El Evangelio salva a un pecador El Evangelio salva a un pecador Donde dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación Ya vimos que la santificación no es un mero concepto teológico Ni una mera experiencia subjetiva Sino más bien el ser conformados en mente, corazón y vida A la voluntad revelada de Dios en su palabra Y en estos capítulos que hemos visto o hemos estado viendo Pablo trata con varios aspectos de la santidad de vida Él trató ya con nuestra reacción natural ante la muerte Especialmente cuando mueren nuestros hermanos o seres queridos en Cristo Nuestra actitud para con los líderes de nuestra iglesia Nuestros pastores Nuestra actitud para con aquellos que nos ofenden Nuestra responsabilidad para con aquellos hermanos que andan desordenadamente Y otras responsabilidades más por medio de las cuales Manifestamos una vida de santidad Pues generalmente hablando, ese ha sido el énfasis de estos dos capítulos El 4 y el 5 Nuestra santificación Es decir, nuestra conformidad a la voluntad de Dios En todo aspecto de nuestras vidas Bueno, el apóstol Pablo concluye esta sección Con las palabras solemnes de los versículos 23 y 24 Que será nuestro tema en esta noche Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo Concluye con el tema de la santificación Que el mismo Dios de paz os santifique por completo Y que todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo Sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Fiel es el que os llama El cual también lo hará Y hermanos, el tema que vamos a estudiar en esta noche Es la santificación del creyente La santificación y la preservación del creyente Aunque nuestro énfasis será la santificación del creyente Y veremos en primer lugar en esta noche Lo que expresa este pasaje ¿Qué es lo que expresa este pasaje? Lo que Pablo expresa en este pasaje Puede interpretarse como la expresión de un deseo O como una oración Algunos lo interpretan de una manera Otros de otra De hecho muchos comentaristas son los que le interpretan esto Como una oración Pero si nos concentramos en las palabras Que usa el apóstol Pablo Y como expresa lo que expresa Especialmente en el capítulo En el versículo 23 Hermanos, luce más bien O parece más bien Un deseo que el apóstol Pablo Expresa Recuerden que ya Pablo les había dicho anteriormente A ellos de su deseo De que ellos anduvieran En una manera agradable a Dios Luego de lo cual les habla De varias maneras específicas En las cuales Dios quería Que ellos exhibieran santidad de vida Como les dijo Esta es la voluntad de Dios Vuestra santificación Y en nuestro texto Pablo les dice en otras palabras Ya os he dicho de alguna de las maneras En que debéis manifestar santidad En vuestras vidas Hay muchas otras áreas de vuestras vidas En las cuales también Tiene que manifestarse esta santificación Mi deseo es para con vosotros Que Dios los santifique por completo Que no haya aspecto de vuestras mentes Corazones, actitudes, pensamientos y acciones En los que no se vea la obra santificadora de Dios En vosotros Yo quiero para vosotros Lo mismo que Dios quiere Que seáis totalmente santos Ese es el deseo que Pablo expresa En este pasaje que estaremos estudiando Este es el deseo La renovación y transformación espiritual y moral De estos creyentes En conformidad a la imagen santa de Cristo Y nos preguntamos hermanos Antes de entrar de lleno a este pasaje ¿Acaso es lo que Pablo expresa aquí? Un mero ideal inalcanzable Hay veces que le expresamos a algunas personas Nuestros buenos deseos para con ellos Y a veces esos buenos deseos que les expresamos Son ciertamente inalcanzables Un ejemplo de ellos sería Digamos que Tú tienes un hijo Que está en la universidad Y le toca un examen Final Y tú sabes que ese hijo tuyo En su negligencia No ha estudiado No ha cogido un libro al muchacho El examen es el día siguiente Y no ha cogido un libro para estudiar No ha estudiado absolutamente nada Y cuando él se va al otro día En dirección a la universidad A tomar su examen final Tú le dices Que te vaya bien Ese es un deseo que tú sabes Inalcanzable Porque él no ha estudiado nada Pero es el deseo del apóstol Pablo aquí Un deseo inalcanzable Simplemente expresarle a los hermanos Un deseo piadoso y espiritual Pero que él en lo profundo de su corazón Sabía que eso no iba a ser así La respuesta a esta pregunta La encontramos en el versículo 24 El cual más adelante Estaremos estudiando más a fondo Fiel es el que os llama El cual también lo hará Eso está claro ahí, ¿verdad? No, no, es un mero deseo inalcanzable Es un deseo piadoso Es un deseo espiritual Es un deseo sincero Es un deseo que agrada a Dios Es un deseo que expresa La voluntad de Dios para con ellos Pero es un deseo alcanzable en Dios Alcanzable por el poder de Dios Y no mero ideal Sino algo seguro Pues esto es lo que expresa este pasaje Hermanos, el apóstol les comunica Un deseo que él tenía para con ellos Y que el mismo Dios de paz os santifique No es una exhortación que dice Procurad ser santos por completo Clamata al Señor para que los santifique por completo No, su deseo es que el Dios de paz Los santifique por completo Y que de forma total Los preserve irreprensible Hasta la venida del Señor En segundo lugar, lo que comunica Este deseo apostólico Que es en sí lo que él desea para con ellos Este deseo que Pablo expresa en nuestro texto Hermanos, debemos verlo Como la voluntad de Dios para nosotros No es un hermano cualquiera Que nos esté expresando esto Es un apóstol del Señor Jesucristo No es un mero deseo personal Sino lo que Dios mismo quiere para ti Y quiere para mí también Algo por lo cual nosotros también debemos orar Y este deseo es en cuanto a dos cosas O tiene referencia, hace referencia a dos cosas La santificación completa del creyente Y la preservación total Del creyente Veamos ambas cosas La santificación completa del creyente En el versículo 23 Pablo dice Y que el mismo Dios de paz Os santifique por completo La santificación de la cual este texto nos habla No es lo que en teología se conoce Como la santificación posicional El hecho de que en Cristo hemos sido santificados Es decir, que hemos sido separados para Dios Para servir a Dios, para ser suyos Este texto más bien nos habla De la santificación experimental O progresiva del creyente Ese proceso de santificación En el cual Dios Por medio de su espíritu y su palabra Efectúa cambios en nuestro carácter Por eso el texto dice Que el mismo Dios de paz Os santifique Que el os santifique a vosotros Vosotros sois los objetos De esa santificación Pero Pablo también expresa Como es que el quiere que Dios Santifique a estos hermanos Os santifique por completo Por completo La palabra completo que Pablo usa aquí También quiere decir, mejor dicho De forma total O de forma definitiva Con esto Pablo nos dice Que Dios quiere que los creyentes Seamos santificados No a medias No en parte Sino de forma total Todo aspecto de nuestras vidas Y todo lo que somos Como persona Dios quiere que sea santificado La obra de santificación progresiva Que Dios está llevando a cabo En cada uno de nosotros Abarca todo lo que somos Nuestra mente Nuestras emociones Nuestra voluntad Nuestras actitudes Nuestras reacciones Nuestros deseos Nuestras aspiraciones Todo Todo Tiene que ser santificado Todo tiene que ser conformado A la voluntad revelada de Dios Todo En todo ello Debemos conformarnos Al carácter santo De nuestro Señor Jesucristo Es una santificación completa Es decir Una santificación total Absoluta Que no deje nada Sin transformar Y aunque esta no es una obra Que tendrá Su culminación perfecta En este mundo de pecado Si no en el cielo Sin embargo Esta obra que Dios Está llevando a cabo En nosotros Tiene como meta Nuestra santificación Definitiva Es hacia allá Que se dirige Pero también Pablo En este deseo Expresa El deseo De que el pueblo de Dios O de que aquellos creyentes En aquella iglesia local Y de que todos nosotros Los creyentes Seamos Preservados Totalmente Hasta la venida de Cristo Después de expresar Su deseo Por la completa Santificación De aquellos creyentes Se expresa también Lo siguiente Y Es otra cosa más Y Que todo vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Sea Preservado Irreprensible Este es uno de esos textos Que algunas personas Usan para tratar de probar Que nosotros somos seres Tripartitos Es decir Que estamos compuestos De espíritu Alma y cuerpo Y no bipartitos Compuestos únicamente De alma y cuerpo Nosotros Sin entrar en muchos detalles Creemos Que somos seres Bipartitos Y también creemos Que los términos Espíritu y alma Se refieren a lo mismo Y de hecho Se usan en las escrituras De forma intercambiable Escuchen por ejemplo A María Cuando alaba al Señor La madre de Jesús Dice Mi alma Engrandece al Señor Y mi espíritu Se regocija en Dios Mi Salvador Es un paralelismo hebreo Y está usando una palabra Que es sinónima De la otra También encontramos En las escrituras Muchas referencias A el cuerpo Y al alma juntos Como el cuerpo Y el espíritu Juntos también El Señor Jesucristo Habla de amar a Dios Con toda nuestra mente Con todas nuestras fuerzas Con toda nuestra alma Y curioso verdad No menciona el espíritu El alma y el espíritu Son lo mismo Creemos que Pablo En nuestro texto hermanos Menciona espíritu Alma y cuerpo No tanto para enseñarnos Que estamos compuestos De estas tres partes Sino para enfatizar Como Dios desea Que todo nuestro ser Sea preservado Y reprensible Es una manera Enfática de hablar Que sea preservado Y reprensible Hasta el fin La palabra irreprensible Que es la palabra griega Ementos Quiere decir Sin culpa Irreprensible obviamente Que no da razón Para ser reprendido Pero irreprensible No quiere decir Que en esta vida Logremos absoluta Perfección moral Pero si que Dios Puede preservarnos Hasta el fin Sin apartarnos De el O sin caer De una forma Que seamos un escándalo De modo De este mismo De esto mismo Habla Judas Por ejemplo En el versículo 24 Cuando dice Y aquel Que es poderoso Para guardaros Sin caída Y para presentaros Sin mancha En presencia De su gloria Con gran Alegría Entonces procede A exaltar A Dios Una doxología Pero fíjense Que aquí están Ambos aspectos Los mismos aspectos De los cuales Habla el apóstol Pablo En su deseo Aquel que es poderoso Para guardaros Sin caída Y que vuestro espiritual Mi cuerpo Sean preservados Irreprensibles Y luego dice Y para presentaros Sin mancha En su presencia Esto tiene también Que ver con la Santificación Completa y total Pues en primer lugar Hemos visto Lo que expresa Este pasaje Es un deseo Que el apóstol Pablo Comunica al pueblo De Dios Un deseo Que es conforme A la voluntad de Dios De modo que es La voluntad de Dios Para con nosotros En segundo lugar Lo que comunica Este deseo apostólico La santificación Completa del pueblo De Dios Y la preservación Total de todo Nuestro ser Irreprensible Hasta el fin En tercer lugar Veamos ahora Algunos aspectos Que nos enseña Este deseo Lo primero que vamos A ver es El autor De esta santificación De la cual aquí Se nos habla El autor De esta santificación Según este texto Quien es el autor De esta santificación Dice Y que el mismo Dios De paz O santifique Por completo El es autor Dios Es el autor De esta santificación Es un proceso En el cual Dios Mismo Hace una obra En nosotros Claro está Esto nos niega La realidad De que también Nosotros Nuestro esfuerzo Desempeña Un papel esencial De ahí La necesidad De que nosotros Huyamos del pecado De que nos abstengamos De todo lo pecaminoso De que corramos Luchemos Nos esforcemos Como en muchos pasajes Se nos manda Pero en última instancia Es una obra de Dios Una obra Que tendrá Su gloriosa Culminación En los cielos Cuando seamos Completa Y perfectamente Santificados Pero Dios Es su autor Y al Pablo Hablarnos de Dios Como su autor Él lo describe Como el Dios De paz Hay varios pasajes En la escritura Donde se nos habla De Dios Como el Dios De paz Y nos preguntamos Por que será Que el apóstol Pablo Habla de Dios Aquí como el Dios De paz En este contexto Y hermanos Puede ser Que lo haya hecho Para recordarles A ellos Que aunque Dios Es el autor Principal De la obra De santificación Dios solamente Lleva a cabo Esta obra En aquello Que han sido Reconciliados Con él Por medio de Cristo Es decir Aquellos Que han sido Ya justificados Como en Romanos 5 1 dice Habiendo sido Justificados Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Y ese Dios Para con quien Tenemos paz Es para nosotros El Dios de paz Por medio de Cristo Por medio de la obra De la justificación Y ese Dios de paz El que justifica El pecador Es también El que santifica El pecador Creo que el pastor Martin lo expresó Muy claramente Cuando dijo Cito La obra De la santificación La obra Del Espíritu En mí Siempre estará Basada En la justificación La obra De Cristo Por mí Y hasta que No sea justificado Y como consecuencia Tenga paz Con Dios Nunca conoceré Su poder Santificador En mi vida Fin de la cita Pues hermanos Para que un alma Pueda conocer La obra Santificadora De Dios En su vida Tiene que primero Haber conocido A Dios Como el Dios De paz Por medio de la Justificación Por la fe Al haber sido Declarado justo En base a la justicia De Cristo Por medio de la fe Dios es el autor De esta santificación Otro aspecto Que nos enseña Es O nos habla De el cumplimiento De este deseo El cumplimiento De este deseo Por la fidelidad De Dios Como ya vimos Este no es un mero Deseo Inalcanzable Sino una realidad Que veremos cumplida La pregunta es ¿Cuándo será Que veremos cumplida Esta santificación Completa De la cual Aquí se nos habla Y debemos decir hermanos Que esta santificación Completa Tiene un aspecto Presente Y tiene un aspecto Futuro también Veamos esas dos cosas Porque es importante Entenderlo De otra manera No sabremos Que implicaciones Prácticas Tiene este pasaje Para con nosotros O que O que lecciones Espirituales Y que Tienen que ver Con nuestro futuro Y nuestra esperanza Están Se nos comunican Aquí De modo que nuestra fe Y confianza Y esperanza Se alimente Al entender Su aspecto Presente Y su aspecto Futuro Sabremos que hacer Con estas palabras De este texto Como usarlo Al meditar en él Que consuelo Extraer Que advertencia Recibir De parte del señor También Importante Veamos primero El aspecto Presente O como esto Lo que se nos dice Aquí Tiene que ver Con nuestra vida Espiritual En la actualidad Aunque nosotros No creemos Que el creyente Jamás alcanzará Una santificación Perfecta De este lado Del cielo Si creemos Que de forma Progresiva El creyente Puede Y debe Crecer En santidad Pues hay un sentido En el que Dios Espera que tú Y yo hermanos Seamos progresivamente Santificados Por completo Es decir En la totalidad De nuestro ser Que nuestra mente Por medio de la renovación Que va obrando Dios Por medio de su palabra Cada vez más Se ocupe de pensar De una manera santa Todo lo puro Todo lo justo Todo lo bueno Todo lo de buen nombre Etcétera En esto pensar Que nuestros pensamientos Cada vez más Sean Más y más puros Que allí no se alberguen Malos pensamientos Imágenes inmorales Planes malvados Ni sea nuestra mente Tampoco un registro En el cual Guardamos Las ofensas Que los demás Cometen Contra nosotros Nuestras emociones También deben ser Más santas Que por obra De Dios De forma Creciente Nuestro gozo Y deleite Principal Sea en Él Y en todo Lo que es Puro Y santo Que nuestro enojo Sea principalmente Contra lo que Dios Odia Y no contra Aquel que nos Cierre Que nuestra Alegría Este principalmente En lo que Agrada a Dios Que no nos Emocione Nada mundano Que no nos Emocione Nada que sea Carnal O cuestionable O que no Que no estamos Muy seguros De si agrada El Señor O no Que esas no sean Las cosas Que nos emocionen Y nos deleiten Y nos traigan Gozo E interés Como dice Pedro Que os abstengáis De todos los deseos Carnales Que batallan Contra vuestras almas Y para que crezcamos En santidad El Señor Nos ha provisto De medios Medios de gracia Medios privados Y públicos Los cuales debemos Usar fielmente Debemos usar Por ejemplo La palabra de Dios Con toda diligencia Desear como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada La palabra Para que por ella Crezcáis Para salvación Se nos llama también A dar muerte A nuestros pecados En dependencia Del Espíritu de Dios En Romanos 8 13 dice Si vivís Conforme a la carne Habréis de morir Pero si por el Espíritu Hacéis morir Las obras de la carne Viviréis En la medida En que usamos Los medios de gracia Y nos entregamos A dar muerte A nuestros pecados En el poder Del Espíritu de Dios Podremos entonces Ser santificados En todo aspecto De nuestras vidas En una manera creciente En una manera Progresiva Este es el aspecto Presente De este deseo Que el apóstol Pablo Expresa aquí De lo que es en sí La voluntad de Dios Para ti Y para mí Nuestra santificación Pero también Esta santificación Completa Tiene un aspecto futuro El deseo Que Pablo Expresa aquí A los tesalonicenses Tiene también Que ver Con la vida venidera Y en ese sentido Se refiere A la santificación Definitiva Tanto en cuerpo Como en alma En esta misma epístola Por ejemplo El apóstol Pablo Ya ha hecho referencia Al hecho de que habrá Una transformación Cuando Jesucristo venga En el capítulo 4 Versículo 17 Dice Nosotros Los que estemos vivos Cuando él venga Y que permanezcamos Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Juntamente con los que han sido Resucitados Al encuentro Del Señor En el aire En 1 Corintios 15 Se nos dice De como nuestros cuerpos Corruptibles Serán transformados En cuerpos Incorruptibles Serán librados De todo Vestillo De pecado Y de todas Y de todos los efectos De la caída En estos cuerpos mortales De cuerpos mortales Pasarán a ser Cuerpos resucitados Cuerpos Inmortales En Filipenses 3 Versículos 20 y 21 Dice Sobre nuestro cuerpo también Nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también Ansiosamente Esperamos a un salvador El Señor Jesucristo El cual transformará El cuerpo De nuestro estado De humillación En conformidad Al cuerpo De su gloria Que bendición hermanos También en Romanos 8 23 Aguardando ansiosamente La adopción Como hijos La redención De nuestro cuerpo Segundo a los Corintios 5 4 Así mismo Los que estamos En esta tienda En este cuerpo Gemimos agobiados Pues no queremos Ser desvestidos Sino vestidos Para que lo mortal Sea absorbido Por la vida Todo vestillo De pecado Desaparecerá De nuestros cuerpos Toda debilidad Toda enfermedad Todo lo que hoy Nos agobia Desaparecerá De estos cuerpos mortales No es como algunos Parecen pensar Porque me acuerdo Hace muchos años Tenía como algunos Dos o tres años En la fe Estaba en una En una reunión Habían unos jóvenes Ahí Alguien estaba hablando Pero a veces Que muy agobiado Que si él en el cielo Iba a ser tan pequeño Como era Y un hermano le prometió Que no Que iba a tener Un cuerpo grande No está hablando De esta altura De que los chiquitos Tienen esperanza Que van a crecer No, no, no Estamos hablando De los efectos Del pecado En este cuerpo Mortal nuestro Estaremos librados De todas esas cosas Pues queda bien claro Hermanos Por lo que hemos leído Que la transformación Completa De nuestros cuerpos Tomará lugar En la resurrección De los muertos O para O en el caso De algunos Cuando el Señor Jesucristo venga Si aún estamos vivos Seremos transformados Y de ahí Que se puede deducir También Que así como Nuestra perfección Corporal Ocurrirá Cuando Cristo venga De igual manera Sucederá también Con nuestras almas De ahí que se nos dice En primera de Juan 3.2 Las hermosas palabras Amados Ahora somos Hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que habremos de ser Pero sabemos Que cuando Él Se manifieste Seremos Semejantes A Él Porque le veremos Como Él es En primera Los Corintios 13.12 Ahora vemos Por un espejo Veladamente Los espejos Desde entonces Eran metal fundido Se veían La imagen Del rostro Pero muy veladamente Ahora vemos Por un espejo Veladamente Pero entonces Veremos Cara a cara Ahora conozco En parte Pero entonces Conoceré plenamente Como ha sido Conocido Pues en realidad Lo que se nos dice En nuestro texto Sobre la santificación Completa Es algo que todavía En este sentido Y en este aspecto Futuro No hemos experimentado Ni podremos experimentar En este mundo De maldad Esto es más bien Un glorioso estado Que anticipamos Pero del cual Todavía no Participamos En la manera En que sucederá En los cielos nuevos Y la tierra nueva O en el cielo Si nos vamos Antes de que el Señor Regrese Bien hemos visto En primer lugar Lo que se expresa En este pasaje Dos Lo que comunica Este deseo apostólico Tres Algunos aspectos Que se nos enseñan En este deseo El autor De esta santificación Dos El cumplimiento De este deseo Su aspecto Presente Su aspecto Futuro Por último La certeza De la santificación Completa De la cual Aquí se nos habla Mejor dicho La certeza De la santificación Completa Y la preservación Final de los creyentes De la que se nos habla En este pasaje Hermanos Que bendición Que la certeza De esta obra De la que aquí Se nos habla De esta completa Santificación No depende De nuestros débiles Esfuerzos Ni aun del deseo Del mismo apóstol Pablo Sino del poder Y fidelidad De nuestro Dios Por eso dice El versículo 24 Fiel Es el que os llama El cual También Lo hará Pablo Primero Nos recuerda Que Dios Fue el que Eficazmente Nos llamó Con ese llamado Irresistible Con el que nos trajo A los pies De Cristo Y cuando nos llamó Nos llamó Para que fuéramos Santos Como el mismo Dice en el capítulo 4 Versículo 7 Que ya hemos leído Dios no nos ha llamado A impureza Sino A santificación Y porque es que Dios Nos llama eficazmente Para hacernos santos Porque su meta final Es conformarnos Completa Y perfectamente A la imagen Santa De su Hijo Oigan como en Romanos Capítulo 8 Versículo 29 Hablándosenos Del propósito De la predestinación Nos dice Específicamente Para que fuimos Predestinados A los que de antemano Conoció También los predestinó A ser Hechos Conforme A la imagen De su Hijo No dice Fuimos predestinados Para ir al cielo Para ser salvos A ser hechos Conforme a la imagen De su Hijo Ese es el propósito Principal Y a los que predestinó Luego dice También nos llamó Y en este texto Pablo nos dice Que el que nos llamó Será fiel En cumplir estas cosas Es como si Dios Nos salva Cuando nos salva Nos pusiera un sello Que dice Ese Va a ser Perfectamente Santo Como mi Hijo Eso viene Pero tristemente En el presente Que distintos somos A nuestro Señor ¿Verdad? Por causa de nuestro Pecado remanente ¿Cuán poco Nos parecemos a Él En tantas áreas De nuestra vida? ¿Cuán carentes De mansedumbre? ¿Cuán carentes De humildad Como lo es nuestro Señor? Y si nos preguntamos ¿Podré yo algún día Ser como Cristo? Finalmente ¿Hay alguna garantía De que yo en verdad Llegaré a ser A ser como Él es? Sí Pero no depende De nosotros Sino de Dios Que es fiel El Dios fiel Que nos ha llamado Fiel es El que os llama El cual También lo hará Y si Dios Lo ha prometido Así será La certeza De nuestra santificación Definitiva Y completa Depende De aquel Que es autor De la salvación Él nos tiene En su mano Y nadie Nos arrebatará De su mano Y creo que Las palabras De Filipenses 1.6 Son paralelas O confirman Lo que aquí Se nos dice El que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Bien hermanos Esto es lo que vamos Hasta ahora Lo que Vamos a Queríamos presentar En cuanto a lo que Se nos dice En estas palabras En este deseo apostólico Para con la iglesia En Tesalónica Lo cual es La voluntad de Dios Para ti Y para mí Nuestra santificación Completa Nuestra preservación Final Veamos dos cosas A modo de aplicación Antes de concluir En primer lugar Es esto En este pasaje Hermanos Tenemos Una palabra De consuelo Para todo verdadero creyente Una palabra De consuelo Para todo verdadero creyente Mi hermano Tú Al igual que yo Tú que llevas años Y en el caso De algunos de nosotros Décadas Sirviendo al Señor Implica Que hemos estado Luchando Contra el diablo La carne Y el mundo Por todos esos años Y una vez Se pregunta ¿Y cuándo Terminará esta lucha? ¿Podré yo algún día Decir No tengo más problemas Con esta tentación Y esta otra tentación? ¿Podré yo algún día Decir Ya jamás Volveré a caer En este pecado? Y de hecho hermanos ¿Verdad que estas cosas No eran así Antes que Cristo Te salvara? Estas cosas No te preocupaban ¿Tú no te hacías Esa pregunta? ¿Verdad que no te inquietaba El que tu mente Se distrajera Durante el culto Como quizás Hoy se te ha distraído? ¿A ti no te preocupaban Esas cosas? Pero cuando Cristo Obro en ti Si te preocupaban ¿Te preocupaban? Antes Con mucho gusto Dedicábamos nuestras mentes A cualquier cosa Que nos ayudara A olvidarnos de Dios Como algunos de ustedes Que son inconversos Con mucho gusto Dejan que sus mentes Divaguen por todos lados Y lo que les ayude A no acordarse De que la ira de Dios Está sobre ustedes Y de que van Sin parar Rumbo a una eternidad En el infierno Y el mandato De volverse a Cristo El mandato De venir a mí Del Señor Y buscarte al Señor Mientras puedas Puedas ser hallado Todas esas cosas Y el conocimiento Que tienes del Evangelio Que te impide Disfrutar los placeres De tu carne Todo lo que Te ayude a olvidar Esas realidades A eso tú te entregarás Aunque sean cosas sanas Por eso tú no puedes Estar tranquilo Bueno nosotros Éramos así Por obra de Cristo Lo que reconocemos De su palabra Y lo que conocemos De nuestra condición Delante de él Y nuestros pecados Y nuestras debilidades Todas esas son cosas Que nos preocupan Nos preocupan Verdad mi hermano Que el ver Toda la inmodestia Y sensualidad Que nos rodea Lo que antes Te deleitaba Hoy te Te causa tristeza Y molestia Pero Llegará el día En que jamás Tendré que confesarle Al Señor Mi frialdad De corazón Podré algún día Amar al Señor Con toda mi mente Mis fuerzas Y toda mi alma Todas esas cosas Que nos llevan A aclamar A nosotros Como Pablo Exclamó Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Pero de cuánto Consuelo Son las palabras De nuestro texto Para aquel Que se hace Estas preguntas El hecho De que tenemos Las luchas Que nos llevan A hacernos Estas preguntas Es algo Que de por sí Da consuelo Y ánimo Porque son evidencias De que el Señor Obra de nuestros corazones La inquietud Y agonía Que estas cosas Nos causan Son realmente Un recordatorio De que hemos sido Llamados por Dios Él fue el que hizo Que todas estas cosas Nos molesten Es el que sigue Obrando en nosotros Progresivamente Para que cada vez más Nos duela Nuestro pecado Para que cada vez más Veamos más odioso El pecado Eso sobra de él Pero que bendición Poder leer El mismo Dios De paz Os santifique Por completo Y que todo vuestro ser Espiritual Mi cuerpo Sea preservado Y reprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Y la certeza De esta gloriosa realidad Fiel es el que os llama El cual también Lo hará Y quizás tú digas Si pero Si yo creo eso O si alguien cree eso No le dará No le llevará A descuidarse Y entregarse A su pecado Porque si a fin de cuentas Dios lo va A perfeccionar Al final ¿Por qué preocuparse En el presente Por ser santo? Buena pregunta Muy buena pregunta Estás analizando Pero es todo lo contrario En realidad Todo lo contrario Si nosotros No estuviéramos seguros De la certeza De esta santificación Definitiva Que nos espera Nos diríamos ¿Para qué esforzarnos Si no estamos ni seguros Si seremos librados Finalmente del pecado ¿No? ¿Para qué seguir luchando Contra el diablo El pecado Y el mundo Si no puedo Al final Ser librado De todas esas cosas Y no hay ninguna esperanza Posibilidad O seguridad Mejor dicho De que seré librado De todas estas cosas Nosotros luchamos Pero luchamos Con esperanza Luchamos Pero luchamos Con la confianza De que Dios Nos habrá de librar De todas estas cosas Y en el presente Mientras esperamos Esa gloriosa esperanza Esa gloriosa realidad De que seremos Librados De todo vestigio De pecado De forma perfecta Y total Mientras esperamos Vamos siendo santificados Vamos creciendo Conforme al imán De Cristo Este Dios nuestro Ha prometido Que Él Perfeccionará Su obra En nosotros Hijo de Dios Haya consuelo En estas palabras De nuestro texto Que la santificación Completa De tu cuerpo Y de tu alma Viene por ahí Hoy está más cerca Que el día de ayer Pero en segundo lugar Las palabras De nuestro texto Deben servirnos De advertencia también ¿En qué sentido? Bueno Solo los verdaderos Creyentes Solo los verdaderos Creyentes Anhelan Sinceramente El ser Santificados Completamente ¿Y cómo sé yo Si soy cristiano O no? Mira aquí Lo que estamos estudiando ¿Hay en tu corazón Un sincero deseo Por ser cada vez Más santo? Esa es una pregunta Muy importante Imagínate que saliéramos A la calle Y detuviéramos A las personas Allá afuera Y le dijéramos Oye Te tengo un mensaje Que te promete Que algún día Tú serás Completamente Librado De todo pecado Y tentación Para siempre Y que mientras Esperas Esa gloriosa realidad Irás siendo Transformado Conforme a la imagen Santa De Cristo En tu carácter Serás siendo Cada vez más Santificado Odiarás Cada vez más El pecado Y te deleitarás Más en hacer La voluntad De Dios Nos verían Como unos locos Porque ¿Quién quiere eso Y quién busca eso? El impío No Es algo raro Para el impío Pero háblale A un creyente Verdadero Sobre esta gloriosa Realidad Y verás Como les brillan Los ojos Y verás Como se llena Su corazón De alegría Porque su alma Se agobia En su lucha Diaria Contra el pecado Hastiado Está ya De ofender Al Señor Y es porque Dios ya ha puesto En nosotros La semilla De lo que Hemos de ser En gloria De ahí Ese deseo Ardiente De ser más Santos Y puros Delante de Dios De ahí Ese aborrecimiento Creciente Del pecado Contra el pecado Ese conflicto Interno Del cual El mismo Apóstol Pablo Hablaba Especialmente En Romanos Capítulo 7 Ese conflicto Que Dios Mismo Ha provocado En nuestros Corazones Desde el día En que nos Regeneró Pero además De ser una Bendita realidad En nosotros Lo que nos enseña Este pasaje Debe servirnos De advertencia Como dije Y la advertencia Es la siguiente Nuestra santificación En el presente Es una indicación De que seremos Santificados Por completo En los cielos Repito Nuestra santificación En el presente Es una indicación De que seremos Santificados Por completo En los cielos De modo que Hay evidencia De que una persona Es un creyente Verdadero Hay personas Que dicen Bueno Esa persona Dice que se convirtió Dice que ama a Jesús Vive como un mundano Vive como un impío Pero No juzgues El Señor dice Que no juzguemos Como los hipócritas Que nos saquemos Primero la paja De nuestro ojo Y el Señor Nos enseña A juzgar Justamente A juzgar Con justo juicio El Señor Nos llama A juzgar A los falsos profetas Por eso nos dice Por su fruto Los conoceréis El Señor Quiere que nosotros Sepamos Que somos creyentes O no El Señor Nos llama En 1 Corintios 13 5 Examinaos Para ver Si estáis en la fe Primera de Juan La epístola completa Para que se escribió Ve al capítulo 5 Y lee Creo que el versículo 21 Al final casi Y dice Estas cosas Os he escrito Para que sepáis Que tenéis Vida eterna Cuando yo me analizo Y me examino En la luz De todo lo que dice Esa epístola Lo que es vivir En las tinieblas A diferencia De aquel que vive En la luz Aquel que ama Y odia a su hermano Aquel que ama a Dios Y aquel que no ama a Dios El que Practica el pecado Y todas las demás cosas Que habla ahí Es para que nosotros Sepamos quienes somos En verdad Nuestra santificación En el presente Es una indicación De que seremos santificados Por completo En los cielos Una persona que ande En desobediencia A la palabra de Dios Que esté viviendo En pecado Es decir Encubriendo Y saboreándose Algún pecado En secreto No puede Extraer Consuelo De un pasaje Como el que hemos estudiado Esta noche Si ese es su patrón De vida No tiene permiso De Dios Para decir Que bueno Que yo seré Santificado Por completo Cuando llegue A los cielos O cuando Cristo Venga por mi No, no puede No tiene base Para decirlo Si esa persona Vive entregada A su pecado Porque el que nos va A santificar Por completo En los cielos Es el que ya ha empezado Una obra de santificación Que es progresiva Aquí en la tierra La obra de santificación Que culminará En nuestra santificación Completa Tiene su inicio En nuestra regeneración Cuando Dios Quebrante el dominio Del pecado En nosotros Y continúa A lo largo De nuestras vidas Santificándonos Progresivamente Pues tú que profesas Amar a Cristo No te lleves De aquellos que dicen Fulano ama a Cristo Fulano ama a Cristo Si pero que es eso De amar a Cristo Lo he oído Muchas veces A veces hablándose De jóvenes Fulano ama a Cristo Uno no percibe Ni huele nada Del espíritu de Cristo De la fragancia De Cristo No ve piedad No ve espiritualidad No ve deseo Por compartir la palabra No ve realmente Una actitud Y un carácter Netamente O característico Del carácter De Cristo No se ve nada Pero a veces Los mismos padres Dicen Él ama a Cristo A veces es porque Toca el bajo En el conjunto Que tienen en esa iglesia O toca la guitarra eléctrica En esos ambientes O toca esto O hace esto Activismo Y a eso le llaman Él ama a Cristo Oye la siguiente pregunta Si dime si tú Amas a Cristo Cómo tratas Con tu pecado Cuánto Te duele Cuando Pecas No cuánto Te dolió Que se quebrantó Tu relación Con tu amigo Porque tú lo ofendiste Yo no estoy hablando De relaciones humanas Estoy hablando De tu Tu pecado Contra el Señor Cuánto te duele Cuando pecas Cuando tú sabes Que ha desobedecido La palabra de Dios ¿Cuál es tu preocupación? Ahí si me encuentran Ahí si se enteran Mis padres Ay que lío Me he metido yo El que ama a Cristo No piensa así He ofendido A mi Señor He pecado Contra el Le he tenido En poco He pisoteado Su ley Hay algún pecado Secreto en tu vida El cual no Le estás Dando Muerte El Señor Nos manda En su palabra A no hacer Provisión Para los Los placeres De la carne Te pregunto Entonces Estás haciendo Provisión Para algún Placer Carnal Donde tú Adredes Coges tu computadora La abres Entras A tu browser Entras En el teclado Una página web Específica Porque tú De manera Calculada De manera Ya Predeterminada Vas A esa computadora Para usarla Como un medio Para satisfacer Los placeres De tu carne Ese es tu patrón Ese es tu patrón De vida Ese es tu patrón Por eso es que Se te conoce A ti Tú mismo Delante de Dios Porque Quizás nosotros No sabemos Lo más seguro Nosotros no sabemos Que si alguien Y un creyente Puede caer En esas cosas Si Tú tienes problemas Con esas cosas Porque tú No has pedido ayuda Tú tienes dos pastores Aquí No estamos de adorno Ven a pedir ayuda Que tú necesitas ayuda Urgentemente Porque el que comienza Con esas cosas Y ve que va a Representando el asunto Y el asunto Sigue y sigue Y sigue Lo que se va Empeorando Y empeorando Se está amarrando En unas cadenas Que son bien peligrosas Pero estoy hablando De un individuo Que de una manera Deliberada Hace provisión Para los placeres De su carne Ese es su patrón De vida ¿Hay algún placer Que alimentas Satisfaciéndolo? ¿O ves el pecado O ves el pecado Como algo repugnante O huyes De la fornicación Te alejas De toda persona Lugar O actividad Tan pronto Te das cuenta De que se ha convertido En una carnada Para tus placeres Esa joven Al principio Parecía muy Decente Muy bien Intencionada Parecía que Simplemente Era un asunto De una persona Una Una amistad Pero te has dado cuenta Que esa persona Se ha puesto Como media Coquetona Contigo Vamos a ser claros ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? O tú abres los ojos Y dices Si eso se está Convirtiendo En una carnada Déjame huir O te crees fuerte Y sigue jalando Sigue para adelante O Lo que es peor Te está gustando Y cuando no lo recibes Te está haciendo falta ya Peligroso hermanos ¿Qué haces? Cuando una persona Lugar o actividad Se te ha convertido En una carnada El creyente Que está creciendo En santidad Tan pronto Se huele eso Huye como José Huye como José Estás siempre dispuesto A sacarte el ojo derecha A cortarte la mano derecha Como el Señor Te manda Y no solamente eso Una vez te sacas El ojo derecho Y te cortas La mano derecha Los echas de ti Como el Señor Te manda Porque esa Esa santificación A media Oh yo me saco El ojo Y me corto La mano derecha Y me saco El ojo derecho Pero el Señor dice Échalo de ti Manténlo lejos De ti Para que no vuelvas A caer Ah no El individuo Solo mete en el bolsillo Para tenerlo Asequible ahí Para cuando lo necesite No yo me lo corté Yo me lo saqué Si pero tú lo tienes metido Aléjate de eso Tu respuesta sincera A estas preguntas Y pueden hacerse otras más Tu respuesta sincera A estas preguntas Te deben dar una idea De si estás siendo Santificado O no Y por lo tanto Si tienes razón Para hallar consuelo Y ánimo en base A lo que enseña Nuestro texto No basta con que digas Que amas a Cristo Como te dije No basta con que tú Presentes una lista De todas las actividades En las cuales tú Participas en la iglesia El amor a Cristo Se muestra Por medio de nuestra Obediencia a Él Y nuestra lealtad a Él Por eso Jesús mismo Dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Él dice No basta con que tú Me digas Señor Y que me lo menciones Dos veces Como una indicación De que hay una cercanía Entre tú y yo De que en verdad Tú y yo tenemos Una comunión especial No basta con que tú Me llames Señor No maestro No, Señor Como si yo fuera El que mando en tu vida Cuando en tu vida No se ve que yo soy Tu amo O Él también dice lo mismo Pero en otro pasaje La forma de pregunta ¿Por qué Me llamáis Señor, Señor Y no hacéis lo que yo digo? Hay una conexión Si tú dices Cristo es mi Señor Tiene que verse en la vida De que Cristo Es tu Señor Y que cuando Cristo dice No, eso no va Tú sueltas inmediatamente Porque eso no le agrada a Él Pues estas son palabras De consuelo Y a la vez No para todos Pero para algunos Pero palabras de consuelo Para algunos Y para otros Y podría decir todos Palabras también de advertencia El texto dice Y que el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y que todo vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Sea preservado Y reprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Fiel es El que os llama El cual también lo hará Amigo pecador Tú que todavía estás Viviendo una vida De desenfreno Y una vida De espaldas A Cristo De indiferencia A Cristo Si alguna vez Tú te has preguntado Y te has Dicho Yo quiero venir al Señor Yo estoy buscando del Señor Pero yo no sé Cómo yo voy a poder dejar Este pecado en particular Porque no puedo negar La realidad De que me gusta el asunto Es un deleite Para mí Y lo deseo cada vez más El Señor no solamente Perdona el pecado El Señor Quebranta la esclavitud Del pecado Este texto no confirma Esa realidad Tú preocúpate Por confiar En el Señor Él tiene el poder Para hacer la obra No trates tú De llevar La carreta Delante de los bueyes Como dicen No trates tú De tratar De reformarte Y tratar De cambiar Y cambiar Pero lo que Estarás haciendo Es como un individuo Querer sortarse De sus cadenas Alando la cadena Alando la cadena Lo que va a hacer Que se le va a quedar El puro hueso Ahí Le va a ir Todos los pedazos De carne Pero va a seguir Encadenado Tú no puedes Desencadenarte Del pecado Solo Cristo es el que Puede hacer la obra Y no solamente De quebrantar La esclavitud Del pecado Sino también De santificarte Progresivamente Y llevarte Cada vez más A ser como Cristo El Señor nos ayude Vamos a orar Señor de los cielos Gracias por estas Palabras de este texto Gracias por el consuelo Que traen Al pueblo tuyo Que bueno es saber Que no solamente Estamos siendo Santificados En el presente Sino también Que seremos Santificados Por completo En los cielos Gracias Porque podemos Luchar contra el diablo El pecado Y el mundo Con esperanza Sabiendo que Tú En Tu fidelidad Tú que nos has llamado También Harás que así sea Padre ten misericordia De aquellos Que están Esclavizados Sus pecados Aquellos que están Bajo el lazo De Satanás Aquellos que están Bajo el maligno Para Ti Nada es imposible Haz Tú la obra Oh Señor Y quebrante Sus corazones Convenciéndolo Del pecado De justicia Y de juicio Mostrándoles Que el que conoce La verdad Tuya Será verdaderamente Libre En Cristo Y para su gloria Lo pedimos Amén Amén No 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 Gracias.